Era como una escuelita, porque imagina la cantidad de niños, más los de aquí, entonces... Pero los de aquí, ahí en su casa, y los míos, los míos, dios de, o sea, aquí se quedaban. Sí, se portaban bien, más o menos cuando no les andaba llamando la atención y todo. Pero al ratito como que se desviaban, dios de, y volvían, no traían su misma rebeldía. Y ya, yo a veces le decía a él, yo me metí a camisas de once varas y creo que no me está quedando, le dije, hijo, ¿por qué? Son muchos, son ocho niños, ocho niños. Imagínense, eran, ella se cambia, por decírselo así, cuatro veces al día, el niño chiquito también, imagínense, tanta ropa. Y nosotros, pues, o sea, yo lavo lo mío, lo poquitito que nos sale, nosotros cuatro, pero el más de ellos son seis. Más, nunca le pedí pajabú, nunca le dije, mira, no tengo esto. Ahí, yo no, yo no paraba para comprar las cositas, pero sí se molestó por eso. ¿Por la tele? Ajá. O sea, que se quebró la tele. No se quebró, este, solo donde va metido un, ¿cómo se llama? Un DVD. Ajá. Fue donde lo botó, quebró de una becerra, pero yo hice una más de ahí, lo saqué, rapidito, dios de, y gracias a Dios. Adiós, bajo ese fue todo el problema, y estuvo para decir muchas gracias, y adiós. ¿Por qué vamos a hacer ahí, Mar? ¿Qué podemos hacer? ¿Quién es la linda persona que mandó esta ayuda? Bueno, ella no quiere que mencione su nombre. ¿Usted cómo la vamos a mencionar? ¿Como anónimo? Ah, como anónimo pienso yo, porque me dijo, Mar, y creo que no quiero que diga mi nombre. ¿Vamos a llamar? Yo le dije que si podía mencionar, eh, tan siquiera un apellido y su familia, ¿verdad? Pero no me, Juan, no me ha contestado. Claro, no, a ver, como yo ayer le mandé el mensaje a nadie. ¿Ustedes le acuerdan? No la están pasando ahí. Pero yo pienso, Ñalesti, que sería bueno que usted le llamara y que le explique, ¿verdad? ¿Dale la vuelta? O que algún niño grande pueda venirle a su ayuda. Sé por qué, mire, pues, aquí hay una cosa. Si ella vio los videos, en ningún momento se habló mal de ella. Es más, yo me enfoqué en los niños porque da lástima a los niños. Eso fue lo que yo le dije, yo lo hice por tus hijos, no creas que por vos, va, así. ¿Vos te sentiste macho? ¿Cuánto lo siento? Porque la verdad lo que uno de madre quiere es que sus hijos estén bien, va. Y sí, como que se molestó. Pero déjeme ver si la puedo localizar o la puedo comunicarme. Mira, pues usted dígale, que nosotros, nuestro objetivo no es ponerla en mal. A él, a la señora hay que pedir permiso. Pero, a él, a él, a él, a él, a él, a él. Y ya viene a la mañana, ¿eh? Está pasando ahí, sí, va y se corta, ¿eh? Díganle, a él, 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 a él. O a él, a él, a él, a él. O a él. O a él. Solo es para pasar la lámina, mira. Dale, ahí, 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 ahí. Hay personas, ustedes, ¿qué? Bueno. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Sí, en este caso. Yo pienso que... ¿Tú te llamó, bebé? ¿Tato? No. Porque yo cuando ya le llamé, que me mandara el número. Como no había llegado allá. Ahí le dice que tú vienes a una salida de emergencia, me dice. Que ya no le dice lo que le iba a hacer, me dice. Ah, no va a ser que no me soldaron las costaneras, los tubos. Pues yo no sé. ¿Aquí me dio esto? ¿Cuántos tubos vienen? Cuatro. Sí, pues no los soldó, enteros, de seis. Ajá. Bueno, está bueno, a ver qué hacemos nosotros aquí. Es que tuve una emergencia y... ¿Qué pasa? Tuve una emergencia y... No, no llegó luego, no sé, si ya llegaría allá o qué. Sí, pues vaya, está pena ahí va a ver. Ah, pero yo ya venía cuando, como yo salí temprano. Antes de que él llegara y no había llegado. A ver qué, a ver si no se asomó a la moto. No, pues. A ver si no se asomó a la moto. Está pena, ahí vamos a ver qué hacemos. Vaya. Vaya. Ah, tú ya te ibas a soldar. Sí, es que como los tubos los pedí de casi de ocho metros. Y como los tubos vienen de seis. Ajá. Entonces él me iba a soldar los dos. Para traerlos de una vez de largo, pero... Entonces eso era, yo no sabía. Sí, pues eso era. No hay pena. Es que como aquí como da problemas para soldar, como que... Así que el tabuleado que hay es muy débil, muy delgado. A ver cómo no tiene fuerza la soldadora. Por eso es entonces, que lo hubieras pedido ya a soldado. Sí, entonces me dijeron que me lo iban a traer ya a soldado de una vez. Para que ya vinieran los dos cargadores de largo de una vez. Y mira, este carro está bonito para cargar barcos. Y tiene hasta allá, ve. Sí, no, este... Ya te lo señorón a eso se dedica. Mira cómo tiene ahí su... Ya viste eso ahí señor. Sí, ya cómo viene ahí. Bueno, reglas más. Ah, sí. Y esas tintas rojas son señalización que ahí hay lado. Me encontré estos reglones. Les hicieron una casa. Ajá. Ya. Ahí llévatela, ahí llévatela. Uno que se ponga en medio, rápido. Rápido, rápido, rápido. No, no se adora. Bueno, más vale prevenir que lamentar. Pues sí, les hicieron una casa y tenía más de 40 años la casa ahora. Y habían ocho de estas. Y la señora, ¿cómo es de dinero? Ah, tiene sus billetillos. Le dije, ¿qué va a ser esos reglones usted? Leña me dejó picadito mejor para... Lástima. Ah, no, le dije yo, no. Eso sí es lástima, le dije yo. Mejor véndamelo, le dije. A mí van a servirle, le dije. A mí van a servirle, le dije. Si le sirve, o me dijo, se los vendo. Ay, Dios, cállese, le dije. Cuatro van a servir aquí para jalar láminas, le dije yo. Como que fueran de chiche, ¿qué van, no? Saber qué madera es. Dije que tienen más de 40 años. Puro hueso está. Y vine yo, le compré ocho. Ahí tengo cuatro para jalar. Cualquier emergencia. Y mire, le sirve porque solo hasta aquí me hubiera quedado en el aire. Si, me sirve. Imagínate, mi camioncita se me hubiera hecho así. Te quiebra, por lo largo. Solo mire cómo lo traemos allá bien lleno de cosas. Bueno, estos son los tubos que... Los cargadores. Aquí tendales, le llamo. Tendales. Ya, don Pablito, dice que qué posibilidades tienen de darle un tiempecito de unos 20 minutos aproximadamente. ¿Para qué? Para que ella pueda venir hasta aquí. Como ella vive hasta allá en Patulú. Ah. Ah, usted dice. No, yo digo la doñita de aquí. Ah, no. No me dijo nada. Bueno, yo oí que solo me decían. Pásense al otro lado. Pásense al otro lado. Dije yo. ¿Quiénes andarán en mi terreno? Claro. Sí. Pero me dio permiso. No, no tengan pena. Ya estaba asustada. Aquí vienen los tornillos. Hablando. Se entiende la gente. Y la copa. Compraron 200 tornillos. Me voy a entregarle esto a mi hermano que va cuando venga la otra semana, el lunes. Porque como ahí va la copita. Ah, pues que bueno, doña Leti, que... Que le dijo que va a venir. Sí, que va a venir. No sé si va a traer los niños, pero a lo mejor dame el tiempo, 20 minutos, llego. Es que salir con un montón de niños y era bien nerviosa. Ese día me llevé a todos a comprarnos. Ay, cómo puede salir con tantos patositos. Igual es mi esposa. Mi esposa no... Bueno, pues muchas gracias. Cualquier cosa ya estaba. Muchas gracias. Con mi esposa no podemos salir a Patulul, porque él le da unos nervios los carros. Me dice, no, esperemos las sanjuaneras mejor para no cruzarme. Y yo he ido a comprar Patulul, me agarro bien a la nena, le digo a mi nene, agárrate mi blusa, no te vas a soltar. Vaya, le hacemos parar a los carros y pasamos. Sí, que aquí da miedo pasar a enfocar. Es muy... Doña Leti, qué posibilidades hay. Fíjese que yo tengo ahí los muchachos. Como para empezar a desclavar la lámina. Por lo menos quitar una parte para avanzar. Porque como el cuarto es grande. Así a lunes. Es un avance para lunes. Por eso, por eso le digo quitar una parte. Se corren las cosas para la otra parte como para avanzar algo. Sí. Estaría bien. Como su cuarto es grandísimo ahí, entonces... Ajá. Y usted no lo tiene lleno, entonces decía yo como quitar la mitad pues. Aprovechando que tenemos las personas aquí. Sí, está bien. Sí. Y comenzar a limpiar paredes. Porque yo lo que quiero es que gracias a Dios ya tenemos ya la lámina pues. El lunes caerle a esto ya. Le decía yo a ella. De empezar a quitar ya por lo menos quitar la mitad y correr las cosas para el otro lado. Por si aquello que lloviera pues. Para avanzar, miren que tengo la gente aquí. Sí, los aprovechamos. Así el lunes ya se termina de quitar el resto. Ya se empieza a soldar los tubos. Para aquí al martes o miércoles ya está techada la casa. Sí, sí. Incluso están ahí y nos pueden ayudar a mover las cosas así. Aquí donde cae agua es en la parte más de allá. Más allá es donde se regresa el agua. Pero donde no cae mucho es aquí pegado a este lado. Sí, pero de quitar tiene que ser así, recto, la mitad. ¿Cuánto? Sí, aquí. Quitamos aquí pegado. Ajá, esta parte es la mitad. Vamos entonces pues. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar.